¿Os gustan las historias con finales felices? A mí también, por eso os voy a contar una que ocurrió hace mucho tiempo. Recuerdo que nací una lluviosa noche de noviembre junto a mis cinco hermanos. Todos eran del mismo color, menos yo. Pasábamos los días jugando, recibiendo los picotazos de las gallinas que no dejábamos de perseguir. Y también los de las pulgas. Éramos muy felices, hasta que un día, alguien nos metió en un saco. Pero no os preocupéis, confiad en mí, esta historia acaba bien. Porque en medio de la adversidad, a menudo florecen la solidaridad y la generosidad. Y hasta los comienzos más tristes, pueden terminar en nuevas oportunidades. Y en el amor más incondicional. ¿Queréis saber qué pasó? Yo soy Naya, y esta es mi historia. Naya, y esta es mi historia.